Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pedro Violet, voy a presentar a los Sentaros Games y nada, os comento un poquito cómo va la película, la mancuerna, la mancuerna de 20 kilos mancuerna de 20 kilos cajón de 60 centímetros y esto hay que ponerlo seleccionar entreno, nuevo entreno, tiempo simple tres minutos categoría máster, ¿eh? bueno, máster no, máster de más de 40 máster de más de 40, tío te preparas, no puedes tocar la pala todavía, hasta que yo te diga puedes sentarte si quieres ¿lo hago con él a la vez? ¿se puede hacer el a la vez? ¿estáis ya? vea, que nosotros estamos Pablo ah, va, Manuel vea, que aquí estamos ya para arrancar ¿estás esperando por ti? ¿qué hacéis ahí? ¿crees? él ya lo deba de los pies re acuerda al lado a la mano 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 Ahora le das y va a contar la cuenta atrás ¿Estás? Tres, dos, uno ¡Vamos, Olet! ¡Fuerte! ¡Venga, dale ahí! ¡Vamos, Olet! ¡Vamos, Olet! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahí, eso es. 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 Ahí, ahí. Ahí, eso es. 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 30 segundos. 30 segundos. Cuenta. Hay que echarlo de eso, va. Venga, no se para ya. Vale. Dale fuerte. Buena. 20 segundos, tío, va 15 10 5 4 3 2 1 10 Buena, tío 1 2 2 2 2 2 3 4 4 6 6 7 7 13 13 14 15 15 16 18 20 20 21 22 23 23 24